¿Qué onda chicos? Soy Jorge Ice y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Esmeralda. Sí, bueno chicos, pues después del episodio anterior en el que vencimos al equipo Aqua que estaba de la Toso allí en el museo. Y conocimos al Capitán Babor y nuestro Kike subió a nivel 10 y ahora estamos aquí con Treto. Porque lo dejamos en el episodio anterior y Treto estaba a punto de decirnos algo, así que vamos a ver qué era. A ver, hey tú, pero si eres Jorge Ice, pero si acabamos de hablar en el episodio anterior, ¿no te acuerdas de mí? Ok, Jorge Ice, a ver si lo adivino, ¿vas a luchar en la tienda de batalla? Pues sí. Qué buena idea, no podría ser mejor, al fin y al cabo todo entrenador fuerte debe aceptar ese desafío. Esfuérzate al máximo. Bien, pues entremos. A ver, vamos a curarnos primero porque no sé si en el episodio anterior me curé. Así que nos curamos rapidito y vamos ahí al de este de batalla. No sé con qué Pokémon entrar, creo que entraré con Rosipo y Redfire. A ver, ¿qué nos cuentan aquí? Los Pokémon bicho no me convencen. Pero quizás debería reconocerlo. Ok, ahora vamos así de rápido con todos a ver qué nos dan. ¡Oh, MT-41! Tormento. Pues está de lujo, gracias. Ok, entremos. Esta es la tienda de batalla de Ciudad Portual. Aquí se celebran los famosos torneos de combates con Trueque. Ok, acepto. Ok, yo sé que me van a dar Pokémon... ...que no son míos. Ok, entremos. Tienen a un Vigoroth. A un Numel. A un Golden. Magnamite. Spinda. Y... ¡Wow! Cadabra. Bueno, pues vamos a ver los datos. Si tiene... A ver, confusión. Bien, me lo quedo. Me lo quedo. Agarramos a este. Agarramos a Slakoth. Y... No sé a cuál otro agarrar. Magnamite. Eh, vamos con Magnamite. Bien. Sale, primer combate, chicos. No quisiera perder esto, eh. En serio. A ver. Vamos. Wailmer. Ok. Reflejo. Confusión. Recuperación. Ok. Ya hay recuperación, lo cual es interesante. Me hace groñido, me baja el ataque. Pero yo uso ataque especial. Así que viene perfecto. Mugre letrero, latoso, feo. Ok. Sigamos. Seguimos, seguimos. No me hagas la letrero. Confusión. Y... Wailmer debilitado. Bien. Ok. Recuperación. Sola de agua. No me hace casi nada. Confusión. Falló. Ok. Ah, ok. Él falló, no yo. Recuperación. Más salud. Recuperación otra vez. Me hace absorber. Creo que no debería hacerme mal. Mucho. Confusión. Y... El hombre debilitado. Bien. Ok. Me saca ahora un cadabra. Voy a hacer confusión. Un cadabra. Un... ¿Qué, Cleón? ¿Qué estás pensando, Jorgeis? Me baja la defensa. No pasa nada. ¿Qué? ¿Sustituto? Ok. Baja su... Le baja la vida, pero... Uy, a ver... Psicorrayo. No, 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 no. Ok. Psicorrayo no me hace mucho efecto porque yo también soy psíquico, así que... Ok. Debería debilitarse y... No, se queda un ps, en serio. Esto va muy lento y apenas es la primera pelea, eh. Así que... No sé qué espera. No sé qué esperas. Ok, ya. Primera batalla ganada con el primer Pokémon. Gracias por poner... Tanto esfuerzo. Te volvamos la forma de tus Pokémon. Adelante, adelante. No, 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 no. Sí. Me quedo con los que tengo. No cambio ninguno. Ok. A luchar. Me hace con espinda. Ok. Confusión. Bien. En teoría, una confusión... Uy, se queda dormido. Ok. Que hagan eso. Ok. Confusión. Otra vez, de verdad. Ok, pero esta vez se queda dormido. Ok, excelente. Confusión, una vez más. Y... Se debilita. Crítico. Bien. Bien hecho, Cadabra. Ok. Confusión, otra vez. Uy, llevamos... Seis minutos. Ay, vencieron a Cadabra, de verdad. Ok, seguimos con Vigoroth. Queda uno nada más. Así que en teoría tengo ventaja. A ver. Aguante. Golpes furia. Bostez. Ok, golpes furia. Y a ver qué pasa. No está mal, eh. Eso, defensa. Se sube la defensa física. Eso es malo. Vamos a hacer golpes furia una vez más. Sigue siendo riso de defensa, lo cual es malo porque cada vez me tardo más en debilitarlo. Hubiera sido cuatro golpes y ya lo vencía. ¿Por qué? Ok. ¿En serio, Vigoroth? Fallas. ¡Vamos! Atínale. ¿Cómo puedes fallar ahora? Ya está a punto de... Ok, ya. Por fin. Fácil y para toda la familia. Ok. Adelante. Y no, no cambia ninguno. Seguimos. Tercera pelea apenas, eh. Y faltan como cuatro. A ver. ¿Quécleón? Otra vez. ¿Quécleón? ¿Quécleón? No me gusta para nada. A ver. Confusión. No me gusta para nada. Ok. Hacerátigo. Me baja la defensa. No pasa nada. Hacemos confusión. Y se queda... Ahí no. Pensé que se iba a quedar a la mitad de la vida. Este quecleón puede ser un problema, eh. Ok. Crítico. Eso está perfecto. Sigue siendo látigo. Eso es malo. Porque el siguiente ataque que me haga me va a dejar muy débil. Sustituto no... Ah. Perfecto. Sustituto falló. Y se queda un PS. No, no invente. Se queda un PS. De verdad. Sustituto y... Digo, confusión. Y ya. ¿Quécleón debilitado? Este fue más así que el último, eh. Tengo que decirlo. Ok. Sigzagón. Confusión. Y... Ay, se queda un PS. Ok. Ay, no. Debilitado, de verdad. Ok. Vigoroth. Hacemos... Vigoroth en teoría debe ser más rápido. Golpes furia y... No, no es más rápido. ¿En serio fallas, Vigoroth? Bien. Ya. Sigzagón debilitado. Y creo que le queda uno, ¿verdad? Sí. Le queda un Ralts. Eh, ok. Golpes furia y Ralts es débil en el físico. Así que... Muerto, fácil y rápido. Enhorabuena. Oh, solamente son tres. Excelente. Enhorabuena. Tres victorias seguidas. Voy a devolver a tus Pokémon. Y... Voy a guardar también la partida. Como entreno, los tres victorias seguidas. Toma esto para ti. Y me da una cura total. Mmm... Creí que iba a ser mejor el premio. Pero bueno, tan siquiera participe. Bueno, chicos. Pues nos curamos. A ver qué pasa. No sé si me haya debilitado o no. Pero... Por si acaso me curo, ¿ok? Y... Pues... Me gustaría... Capturar algún Pokémon, ¿eh? Vamos a la tienda a comprar algunas Pokéball. Porque me quedé sin Pokéballs cuando intenté capturar a ese Sable Life. A ver... Uh, ya me vienen Superball. Bien. Vamos a comprar unas diez. Solo puedo comprar cinco. Solo puedo comprar cinco. Ok. Pues compro cinco y ya está. A ver, Pokéballs no tengo suficiente dinero. Bueno, de todas formas yo no quería Pokéballs. Y... Pues me gustaría capturar un Pokémon. ¿Tú dónde estás? ¿Qué hago? Voy directamente al Malvalona. Por el camino de Bicis. Ojo del camino de abajo. Y busco Pokémon. ¡Uy! ¿Y esto? Profesor Abedul. ¡Eh, Jorgeis! ¡Qué sorpresa verte por aquí! A todo esto... ¿Dónde está mi aura? Ah, ya... Nuestro camino se ha... Separado. Bueno, no importa. ¿En serio? ¿Pierdas a tu hija? ¿No te importa? ¡Qué mal padre eres! Ah, sí. He oído que... Tu Pokénap tiene... La agenda de móvil activa. Por lo tanto, debería registrarte... Registrarte en mi número... En mi Pokénap. ¿No crees? Así, aunque estemos lejos... Donde seguir... Hablando... Poder seguir hablando tu Pokédex. No sé leer. Jeje. Acá está registrado el profesor Abedul en el Pokénap. Jorgeis... Vigila de cerca a mi aura, por favor. Bueno, será mejor que me vaya... Hasta la vista, Jorgeis. Y se va. A ver... ¿Qué nos dices? Solo... Lo siento. No puedes pasar... A pie en el camino de bicis. Puede ser peligroso. Vuelve con una bici... Y te dejaré pasar. ¡No! Yo quería entrar... Y me pongo a hacer un berrinche ahí. Ok, no. Olvida. No voy a hacer berrinche. No voy a hacer berrinche. Una peleita doble. Pues no. Quiero capturar a un Pokémon. Así que vamos a ver... ¿Qué me sale? Un Minum. No. No quiero un Minum. El siguiente vizero capturó. Quiero pelear con esta gente... Porque quiero que Kike... Suba de nivel. Quiero... Que Kike... Suba de nivel. A ver... Doble patada... Mmm... Doble patada... Aunque creo que me voy a paralizar. No me paralizo. No me paralizo. Kike subió a nivel 11. Perfecto. Saco un Minum. Otra vez un Minum. Ok. Doble patada de nuevo. Y... Por favor no me paralices. No me paralices. No me paralices. No me paralices. Guayaranja. Doble patada y no me paralices. No me paralices. No me paralices. No me paralices. No me paraliza. Bien. Y me pones un número en el Pokémon. No. ni me interesa, pero bueno, a ver, tú sigues, tú sigues, tú sigues, tú sigues, sale doble patada y se debilita, no, se queda un PS, me hace groñido, usa valla y yo uso doble patada y lo debilito, bien, uh, ya va a subir a nivel 21 Redfire, eh, eh, me hace groñido otra vez, la valla otra vez, yo, la misma rutina de siempre con estos, eh, yo hago doble patada y los debilito y gano la pelea, gano experiencia, Redfire y sube a nivel 21, bueno, siempre va a subir a nivel 21, pero bueno, eh, no puedo aprender muy bien, uh, que va a aprender, ataque arena, no, no me interesa, déjate de aprender ataque era, sí, sí, que sube a nivel 12, perfecto, y, a ver, pues ya, pues ya está, tú como encuentras, no tengo bici, así que me voy a pasear por el camino de abajo, uy, no, no quiero irme por esa ruta, quiero capturar un Pokémon, voy a capturar un Pokémon, ¿cuál? no tengo idea, pero, a ver qué sale, oh, un Electrike, mmm, a ver si no lo mato, a ver, si lo maté, si lo maté, no puede ser, a ver, otro Electrike, yo sé que me van a salir más, oh, un Gulpin, hey, Gulpin puede ser interesante, eh, Gulpin puede ser muy, muy, muy interesante, ok, voy a hacerle picotazo y espero no matarlo, ok, aguanta bien el picotazo, un picotazo más y no debería morir, excelente, ya está Gulpin, listo, mochila, tengo Pokéballs, así que voy a lanzárselas y, a ver, uno, dos, tres, y se sale, no, ese Gulpin puede ser, creo que ese Gulpin se va a quedar en mi equipo, eh, ahí está, capturado, Gulpin, a ver, con el líquido que tiene, ah, ¿quieres poner el mote? sí, a ver, este se va a llamar, tú te vas a llamar, Koke, Koke, como Koke05, ahí está, listo, bueno, chicos, pues, vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado, en el siguiente episodio ya estará actualizado el Ayode, ya con Koke ahí, y no se olviden de dar like, suscribirse, comentar y seguirme en Twitter, hasta la próxima y adiós.